La Comisión Ejecutiva Federal de UPA hemos estado hoy analizando en el comienzo del nuevo curso cuál es la situación en la que se encuentra la agricultura y la ganadería de nuestro país y hemos llegado a la conclusión de que desde luego no podemos seguir mucho más tiempo en la situación que están atravesando algunos sectores como la ganadería donde los costes de producción están aumentando permanentemente mientras que los precios de los productos que los ganaderos venden resulta que están bajando o se mantienen. Esto significa que estamos perdiendo mucho dinero, que no nos salen las cuentas, que hay gente que está abandonando y que se necesita por parte de las administraciones públicas y de la sociedad en general tomar medidas para que los ganaderos, para que los agricultores podamos vivir de nuestro trabajo. Necesitamos que si a nosotros se nos aumentan los costes de producción también el precio del producto que nosotros vendemos surga para que podamos compensar la pérdida que tenemos. Si eso no se resuelve de forma rápida tenemos los días contados y desde luego nosotros no vamos a dejar que la agricultura y la ganadería de nuestro país desaparezcan. Vamos a estar ahí en primera línea luchando y peleando para poder seguir viviendo nuestro trabajo con toda dignidad. Al Ministerio de Agricultura y al Gobierno en general lo que le estamos reivindicando, le estamos pidiendo es que la ley de la cadena comercial tiene que ponerse en marcha cuanto antes. Se nos dijo que se iba a presentar un borrador en septiembre llevamos mucho tiempo anunciando borradores pero queremos ya que esa ley se ponga a funcionar, que vaya al Parlamento que se consulte lógicamente con las organizaciones profesionales agrarias para que podamos aportar y que podamos tener una ley en el periodo más corto posible para que desde luego se aclare porque nosotros estamos convencidos que con lo que están pagando los consumidores en muchos casos hay dinero más que suficiente para que todos ganemos lo que en justicia tenemos que ganar y no que unos se estén enriqueciendo a costa del que otros tenemos que desaparecer. Creemos que es la ley principal y aparte de eso habrá que trabajar en otros temas pero el principal problema es que la cadena comercial no funciona que el agricultor no percibe ni con mucho lo que le cuesta producir y por supuesto los ganaderos que son los que peor están pasando en estos momentos.